... ...y se reúnen en una esquinita y ellos bailan el baile... ...que podría ser un cha-cha-cha, un blues, un vals inglés... ...normalmente hoy en día casi todos los bailes tienen el baile en línea... ...una pregunta Jaime, para que me quites una duda... ...aquellas películas de John Travolta y todo aquello... ...que se ponía a bailar delante y todo, ¿esto era baile en línea? ¿Esto era baile en línea? Es que si vamos a buscar, si nos vamos al tiempo del oeste... ...realmente el country es el que... Sí, mucho baile en línea. Mucho baile en línea, lo que pasa que aquí luego, ¿qué fue? El coyote Dutch, fue el que abrió la puerta... Se nos popularizó. Exactamente, abrió las puertas a todos y ahora ¿qué pasa? Que más que menos, casi todos los monitores de una manera u otra... ...se montan sus figuras en sus bailes... ...el baile en línea también tiene una ventaja muy grande, Miguel... ...y es que hay que bailarlo a ritmo. A ritmo. Claro, a ritmo es muy difícil... ...y muchas veces, para según quién también... ...pero claro, el que baila el baile en línea... ...no le queda más rápido que seguir con los otros... ...claro, el que marca, lo marca a ritmo... ...y entonces... Claro. ...es una cosa... Una pregunta Jaime, aparte luego seguiremos un poquito... ...pero que no quiero que se me olvide... ...la gente que se quiere iniciar a bailar... ...la gente que quiere apuntarse... ...en nuestras islas... ...hay muchos sitios, no solamente existen las academias... ...no es así. Efectivamente... ...hombre, la gente que empieza a ir al baile... ...no la que empieza... ...incluso la gente mayor... ...que quiere ir... ...hasta ahora no ha tenido esta oportunidad de ir al baile... ...¿qué hace? Pues ella misma, en sus barriadas... ...normalmente tienen sus sitios para ir al baile... ...centros sociales... ...centros sociales... ...pero en casi todas las barriadas hay... ...en todas las barriadas suele haber... ...o es una asociación de vecinos... ...o es un centro cultural... ...esto hay que decir la verdad. Bueno, lo que podemos hacer es una cosa... ...o sea, cualquier persona que tenga alguna duda... ...de dónde ir a aprender a bailar... ...que se ponga en contacto con nuestro programa... ...coged nuestro correo electrónico... ...o, si queréis también llamad por teléfono... ...porque hay gente... ...a veces nos creemos que todo el mundo está familiarizado... ...con internet, y no es así... ...y Jaime nos pasará una relación de centros... ...para que los que tengáis dudas... ...se los visitaremos. Sepan dónde tienen que dirigirse... ...porque esto sí que lo tiene bien... ...entre el consejo, ayuntamiento... ...está apoyado todo esto. ...está muy apoyado... ...prácticamente te puedo decir que lo que es tercera edad... ...normalmente siempre está subvencionado al 100%... ...quien paga... ...o sea que no cuesta nada... ...no cuesta nada... ...tercera edad no cuesta nada... ...normalmente no cuesta nada en los centros culturales... ...esto tanto el consejo como el ayuntamiento... ...lo lleva muy bien... ...quienes pagan un poquito, un poquito... ...son segunda edad o vecinos... ...estos sí que tienen que pagar un poco... ...pero ahora por ejemplo... ...hoy por ejemplo he traído una asociación... ...que vinieron otra semana... ...sin embargo les gustaron tanto... ...que han querido repetir... ...perfecto... ...y hoy nos bailarán un blues en línea... ...primero nosotros explicaremos cómo se hace... ...pero luego lo bailaremos y nos divertiremos... ...o sea que nosotros además de explicarles... ...de dónde viene el baile... ...cómo aprenderlo... ...también... ...les tendremos informados... ...de dónde pueden acudir... ...de dónde pueden acudir... ...para apuntarse para aprender... ...a parte de las academias privadas... ...que son importantísimas... ...darles la otra opción... ...exactamente... ...vale... ...y esto será dedicado... ...a ver, hoy tenemos un... ...hoy tenemos un blues en línea... ...y lo hace la asociación de Sonsardina... ...pues venga, la asociación de... ...la asociación de Sonsardina... ...con nuestro maestro... ...con Jaime Rivas... ...es el blues en línea... ...vámonos... ...bueno, ya estamos aquí... ...vamos, lo primero de todo que vamos a hacer... ...es enseñaros cómo se baila... ...este baile... ...primero lo haré una sola vez yo... ...luego lo haré con ellos... ...que lo harán detrás de mí... ...solamente para que lo veáis... ...empezamos con un básico... ...podemos decir prácticamente de mujer... ...que empieza con la pierna... ...de básico de mujer de blues... ...porque vamos a bailar un blues... ...entonces, picamos... ...con el pie derecho... ...lo podéis hacer todos... ...y así nos divertimos todos al mismo tiempo... ...y nos vamos hacia la derecha... ...y... ...un, dos, tres... ...tip... ...apoyamos... ...y entonces hacemos cuatro palmadas... ...primero levantando la pierna derecha... ...intercambiando... ...uno... ...dos... ...tres... ...levantamos pierna... ...cuatro... ...con esta pierna izquierda... ...hacemos un paso... ...pegamos una patada como el coyote... ...y marcamos el talón izquierdo... ...vale... ...ahora... ...nos vamos con un básico hacia atrás... ...un... ...dos... ...tres... ...tip... ...donde marcaremos... ...una vuelta a la derecha... ...eh... ...haremos... ...uno... ...dos... ...tres... ...tip... ...entonces aquí... ...apoyamos... ...y hacemos... ...el clásico zig zag del blues... ...para volver a empezar... ...porque esto es un baile que nosotros le llamamos... ...de una sola pared... ...vale... ...y es... ...por delante... ...por detrás... ...al lado... ...y... ...para volver a empezar... ...vamos a repetir esto otra vez... ...vale... ...empezamos... ...y... ...un... ...dos... ...tres... ...tip... ...apoyamos y... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...patada... ...talón... ...atrás... ...uno... ...dos... ...tres... ...tip... ...derecha... ...uno... ...dos... ...tres... ...tip... ...apoyamos... ...por delante... ...hacia atrás... Y tip para volver a empezar, lo repetimos otra vez para que todo el mundo esté tranquilo, ¿vale? Empezamos, va, y 1, 2, 3, tip, apoyamos y 1, 2, 3, 4, talón, y 1, 2, 3, tip, 1, 2, 3, tip, apoyamos por delante, hacia atrás y volvemos a empezar. Ahora lo hacemos un poquitín más rápido y lo más parecido, como si bailáramos con la música, ¿de acuerdo? Vamos y 1, 2, 3, tip y 1, 2, 3, 4, nada, talón, 1, 2, 3, tip, 1, 2, 3, tip, delante, hacia atrás y empezamos de nuevo, 1, 2, 3, tip y 1, 2, 3, 4, patada, talón y 1, 2, 3, tip, 1, 2, 3, tip, por delante, hacia atrás y volvemos aquí. ¿Lo tenéis claro todos? 5, 6, 7 y 8. 2, 3, tip, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 10. Muy bien. Vuelta. Empezamos de nuevo. Vuelta a la derecha. Empezamos. ¡Sí! ¡Venga! ¡Divertirse! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Derecha! Empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya se termina, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya podéis ver, como habéis podido, esta gente mayor, segunda, tercera edad, con más de 70 y pico de años, que son gente mayor, cómo bailan a ritmo y se lo pasan la madre bien, como si fueran unos jovencitos de hoy en día. Y muchas gracias por todo y hasta la próxima semana. Espero que os lo hayan...